Vecinos de la colonia Guanal denuncian el abandono por parte del Ayuntamiento Panista de Carmen, cuyos funcionarios se niegan a atender el problema de inundación y oyancos que prevalece en la calle 17 entre 36 y 34, situación que data desde hace dos años y que los tiene cansados al igual de la apatía de la autoridad municipal. Llevamos dos años padeciendo y sufriendo con esta calle. Sinceramente ya no sabemos qué hacer porque aquí contribuimos entre todos los vecinos, hemos echado cemento, hemos echado piedra, rellenamos con bloques, pero pues no se acuerdan de nosotros. Con dos años que llevamos, la verdad, no vemos que alguien haya aparecido y nos digan, pues ahora sí le vamos a echar la mano. Piden a la autoridad municipal que reparen de inmediato esta arteria, sobre todo porque se trata de una vía de importante flujo vehicular. Cuando menos nos alivianen reparando la calle. Si no la pueden hacer nueva, un buen relleno y slur y no sé qué le echan. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.